Hoy Refugio de seis a nueve De seis a nueve A escondidas Tengo que amarte A escondidas Como un cobarde A escondidas Cada tarde Mi alma vibra Mi cuerpo arde A escondidas Cada tarde Lo que siento Fiel de ángel Decirte quiero, decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor son las que nacen del alma Y en mi alma nacen Solo palabras blancas Preguntas sin respuestas Llenas de esperanzas Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos de olvido No se puede quemar porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego Sueños Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Que en ti Quieres ser Mi amante Si me dejas ahora No seré capaz De sobrevivir Me encadenaste a tu falda Y enseñaste a mi alma a depender de ti Ataste tu piel a mi piel Y tu boca a mi boca Lavaste tu mente en la mía Como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo Cualquier cosa Estoy presa Estoy presa entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar O me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú Eres tú Sólo tú Eres tú Sólo tú Perdóname Si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tú Tú me necesitas más Perdóname Cuando te digo Y no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Que se vuelven contra mí Perdóname 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 Si hay algo que quiero Eres tú Perdóname Perdóname, perdóname, si no busques un motivo o un porqué, simplemente yo me equivoqué. Perdóname, perdóname. Si hay algo que quiero es tú, perdóname. Perdóname.